El viernes se celebraba en el pabellón de la ciudad deportiva Navafría de Moralzarzal un partido de baloncesto entre toreros y periodistas, con la participación de famosos rostros del panorama nacional. Además del fin benéfico, fue una buena oportunidad para comprobar que el estado físico de los toreros era infinitamente superior al de nuestros colegas de profesión. Previamente a ese encuentro se celebraba un triangular con equipos de la sierra de categoría Benjamín. Los más pequeños también formaban parte de este evento deportivo. Los beneficios obtenidos serán donados íntegramente a la Fundación Apaskobi, cuyo objetivo fundamental, como saben, es mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y la de sus familias.